No viven en sacrificar su vida por la causa de la libertad, por la paz, por la justicia, por la cultura, por el progreso y por la república. El caudillo perdona y redime. Un estado totalitario armonizará en España. Durante la primera guerra mundial, España se mantuvo neutral, prosperando industrial y económicamente, creándose nuevas fábricas que desafiaban el poder político de los terratenientes, es decir, los propietarios de tierras o fincas rurales. En España había una débil amenaza de la izquierda, que en agosto de 1917, durante una crisis política, hicieron una huelga general que fue aplastada por el ejército. Tras la primera guerra mundial, inició una recesión importante. Ante esta incertidumbre, la clase media en España se mostraba más receptiva a las ideas de la extrema derecha, que aseguraban la existencia de una conspiración secreta entre judíos, masones y las internacionales de trabajadores, que tenía por objetivo destruir la Europa cristiana. Relacionaban a los liberales con los masones, aprovechando que eran relativamente pocos en España, y decían que eran instrumentos de los judíos que en España eran casi inexistentes. Estos discursos fueron cada vez más presentes a causa de la aparición de sindicatos y partidos de izquierda, además del rápido crecimiento económico a principios de siglo. En España, igual que en el resto de Europa, se incrementó el antisemitismo a partir de 1917. Se decía que el socialismo era una creación judía y que la revolución bolchevique se había financiado con capital judío. Entre 1917 y 1923 surgieron varios estallidos revolucionarios en España. Finalmente se apaciguaron en 1923 cuando el ejército intervino instaurando la dictadura de Primo de Rivera. Pese a que la dictadura colaboró con el PSOE y la UGT, algunos ideólogos del régimen creaban en España la idea de que había dos grupos políticos que estaban destinados a librar una batalla a muerte, sobre la hipótesis de que el mundo estaría dividido por alianzas nacionales y alianzas soviéticas. La dictadura de Primo de Rivera fue relativamente breve, teniendo que presentar su dimisión ante el rey en enero de 1930. Las causas eran diversas, problemas de salud, numerosos enemigos de todas las ideologías, incluso numerosas conspiraciones militares para tumbar el régimen. Tras la dictadura y los breves gobiernos de Berenguer y Aznar Cabañas, tomó el poder una gran coalición de socialistas y republicanos que proclamaron la Segunda República. Dos meses después nació el Partido Nacionalista Español, que adquirió una imagen fascista por las camisas azules y el saludo romano. El partido señaló que la caída de la monarquía había sido el primer paso de la conjura judeomasónica y bolchevique para desestabilizar España y apoderarse de ella. La coalición republicano-socialista se proponía destruir completamente la influencia de la Iglesia, erradicar el militarismo y mejorar las penosas condiciones de los campesinos, poniéndose rápidamente en contra a la Iglesia, las fuerzas armadas y los terratenientes. La República no solo encontró una violenta resistencia desde la derecha por los católicos, también desde la izquierda por los anarquistas. La Confederación Nacional del Trabajo o la CNT no creía que la República fuera a realizar cambios reales. Tenían una fuerte enemistad con la UGT. Su hostilidad se debía a que habían colaborado con la dictadura de Primo de Rivera. En esta época de paro masivo por la vuelta de emigrantes a América y obreros que concluían las grandes obras emprendidas durante la dictadura, emergió de entre los rojos la Federación Anarquista Ibérica, o FAI, que supo aprovechar la ocasión de precariedad afirmando que la República se había puesto al servicio de la burguesía. A principios de julio, la CNT convocó una huelga general en el Sistema Telefónico Nacional para desafiar al gobierno. La huelga fracasó por no recibir el apoyo de la UGT. El director general de Seguridad, Ángel Galar Zagago, del Partido Radical Socialista, ordenó que se disparara a matar a todo aquel que pillaran atacando las instalaciones de la compañía telefónica. Según el gabinete del gobierno, las actividades de la CNT iban en contra de la República y trataban de desestabilizar el país. Según la CNT, las huelgas y manifestaciones pacifistas se sofocaban de las mismas formas dictatoriales que empleaba la monarquía. Esta situación tan violenta necesitaba ser atajada rápidamente y el ministro de Trabajo socialista, Francisco Largo Caballero, propuso un decreto para ilegalizar las huelgas, saliendo adelante finalmente como la Ley de Defensa de la República. Los socialistas se alegraron al sacar la ley ya que iba directamente contra sus rivales, la CNT. Los oficiales de las colonias conocidos como africanistas habían generado de años atrás un profundo desprecio hacia los políticos y hacia las masas de izquierda, ya que los consideraban en contra de la patria. Esto debido a que el ejército y la Guardia Civil habían sido reprimidos durante las rebeliones de 1917 y 1923. Durante estos conflictos sociales, la izquierda exigía que no devolvieran la violencia a los manifestantes. El 13 de octubre, el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, posteriormente presidente del país, afirmó que España había dejado de ser católica. La cuestión religiosa alimentó la violencia de la derecha, alentando el discurso de que los liberales e izquierdistas eran casi infrahumanos, además de un peligro para la nación, por tanto, debían ser exterminados. También pregonaban que la Segunda República era una invención extranjera y debía de ser destruida, justificando para su destrucción el uso de cualquier medio para la supervivencia nacional. Todo este descontento social desembocó en la creación de diferentes formaciones políticas. Entre las más extremistas se encontraba la carlista llamada Comunión Tradicionalista y otra católico-monárquica llamada Acción Española, ambas partidarias del exiliado Alfonso XIII. A las pocas horas de haberse fundado la república, los monárquicos ya comenzaron a recaudar fondos para realizar un alzamiento contra la república. En el plazo de un mes habían recaudado con diversas revistas contra la república el dinero necesario para la sublevación. Realizaron el golpe militar el 10 de agosto de 1932, la llamada Sanjurjada. El golpe fue fallido y los grupos que lo habían preparado se separaron. Acción Española creó un partido político, Renovación Nacional, y por otro lado la Acción Popular creó el partido CEDA. Pese a que ambos partidos parecieran leales a la república, los líderes no se mordían la lengua y alentaban a la violencia contra el régimen republicano. Acción Nacional se presentaba como todo lo contrario a la república y declararon La batalla social que se libra en nuestro tiempo para decidir el triunfo o el exterminio de estos principios imperecederos, en verdad, ello no se ha de decidir en un solo combate. Es una guerra y larga la desencadenada en España. En 1933, cuando Acción Popular ya se había transformado en la CEDA, empezaron a tener un discurso más radical, diciendo que había que eliminar a todos los defensores de la república, y que no se les podía considerar humanos. En toda Europa existía un temor a la izquierda y se le describía como una enfermedad. En la derecha se odiaba a la república por ser democrática, además de la cuestión religiosa, que era una excusa perfecta para aumentar la temperatura del conflicto. El domingo 10 de mayo de 1931, la reunión inaugural del Círculo Monárquico Independiente acabó con la emisión del himno a través de unos altavoces que daban a la calle. El himno indignó a unos republicanos que volvían de un concierto en el retiro. Al escuchar el himno, entraron en cólera quemando coches y asaltando las oficinas del diario ABC. Esta desorbitada reacción fue seguida por una quema de iglesias en los días sucesivos por Madrid, Málaga, Cádiz, Sevilla y Alicante. Quemaban las iglesias porque las identificaban con la monarquía y con la derecha. La prensa republicana echó la culpa de los incendios de los coches a la organización de extrema derecha Sindicatos Libres. Incluso se atrevieron a decir que los jóvenes de la Conferencia Monárquica Internacional o CMI habían distribuido panfletos incitando a quemar iglesias. La quema de iglesias sirvió para acabar de justificar los odios del clero contra la república. Pese a todo, el ministro de Gobernación, Miguel Maura, manifestó que los católicos madrileños no consideraron ni un solo instante salir a defender las iglesias. Los atentados contra las iglesias fueron demostraciones contra los enemigos de la república. En algunos pueblos se produjeron batallas campales entre los que iban a quemar iglesias y los fieles que salían a defenderlas. Ese mismo mes, el gobierno provisional decretó el fin de la educación religiosa obligatoria. Aunque la mayor parte de España estaba en calma, en el sur y otras zonas controladas por la CNT, se percibía un ambiente de guerra civil no declarada. Miguel Maura declaró que en los cinco meses que duró su cargo se enfrentó a 508 huelgas revolucionarias. La CNT lo acusó de causar la muerte de 108 personas por sus medidas de represión contra los manifestantes. El mejor ejemplo gráfico de estas sangrientas luchas fue la huelga general que convocó la CNT en Sevilla el 18 de julio de 1931, donde hubo enfrentamientos a tres bandas entre anarquistas, comunistas y guardias civiles. Los guardias civiles no estaban en condiciones de hacer frente al problema. Tuvieron que construir un grupo paramilitar llamado la Guardia Cívica. Estos grupos paramilitares fusilaron en el parque de María Luisa a cuatro prisioneros. El día 23 de julio, las fuerzas del orden destruyeron con fuego de artillería una cafetería en el barrio de la Macarena donde se refugiaban algunos manifestantes. Manuel Azaña declaró que lo ocurrido en el parque de María Luisa sería posiblemente una aplicación de la ley de fugas. Es decir, que habrían disparado contra los prisioneros para más tarde decir que se habían intentado escapar. Dijo también que Maura primero dispara y luego pregunta. Manuel Azaña sabría dos semanas después que fue realmente la Guardia Cívica quienes aplicaron a sangre fría la ley de fugas y no la Guardia Civil como él creía. Los miembros implicados en lo ocurrido en el parque tendrían más tarde papeles decisivos en la Sanjurjada y en la sublevación definitiva. Al sur de Sevilla, en Coria del Río, Utrera y Dos Hermanas, la Guardia Civil suprimió diversas huelgas con gran violencia, dejando un total de 17 muertos tras distintos enfrentamientos. Las medidas de Largo Caballero junto a las tácticas represivas de Miguel Maura fomentaron la violencia y hostilidad de la CNT contra los republicanos. La FAI hacía presencia en las calles con grupos paramilitares que buscaban a la policía y a la Guardia Civil. Tenían el objetivo de instaurar un régimen comunista en España. Sus métodos de presión a la república dejaron combates sangrientos y fuerte violencia en Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. La derecha empezó a movilizarse con el apoyo del clero cuando se iniciaron los preparativos para una constitución republicana que establecía la separación entre la iglesia y el Estado. La iglesia estaba pagando haber apoyado a la monarquía y a la dictadura. La reacción de un cura en Castellón de la Plana no fue un hecho aislado. En un sermón dijo, hay que escupir y negar hasta el saludo a los republicanos. Debemos llegar a la guerra civil antes de consentir la separación de la iglesia y el Estado. Incluso, algunos llamaron a una cruzada contra la república. Pero no solo la derecha católica llamaba a la violencia contra la república. También los carlistas y los monárquicos y más tarde los farangistas. En enero de 1932, con la nueva constitución, los cementerios quedaban bajo jurisdicción de los municipios y el Estado solo reconocería los matrimonios civiles. Los entierros no podían tener carácter religioso y en varias localidades se prohibió las procesiones. En Sevilla, varias cofradías se retiraron de la procesión de Semana Santa por miedo a una agresión. Finalmente, solo salió una cofradía que se convirtió en el blanco de insultos y pedradas. Otros ayuntamientos quitaron los crucifijos de las escuelas o prohibieron las campanadas. En Talavera de la Reina se multaba a las mujeres que llevaban crucifijos. En Fuente de Cantos se impuso un impuesto de 10 pesetas por tocar las campanas los primeros 5 minutos y de 2 pesetas por cada minuto adicional. En Fregenal de la Sierra se prohibió por completo las campanadas y se impuso un impuesto a quienes quisieran un funeral católico. Podría seguir narrando cómo campesinos o anarquistas convocaban una huelga y la Guardia Civil abría un fuego contra ellos sin importar que pasaran por la zona transeúntes que no tenían nada que ver, pero creo que ya ha quedado claro. Tras el golpe fallido de agosto de 1932, Sanjurjo fue juzgado por traición. El jurado de la sala militar lo condenó a muerte. Sin embargo, Azaña pensó que fusilar a Sanjurjo significaría fusilar a otros 6 u 8 como él, y serían demasiados cadáveres en el camino de la república. Finalmente se cambió la pena de muerte por una cadena perpetua. Muchos creyeron que el fracaso del golpe militar había fortalecido la república. Pero no, realmente los conspiradores habían aprendido de la Sanjurjada. Extrajeron que un golpe militar no triunfaría sin el apoyo de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Además necesitaban silencio rápidamente a las autoridades republicanas y los líderes sindicalistas. También comprendieron que no podían fracasar de nuevo por una mala planificación. A finales de septiembre de 1932 se constituyó un comité conspirador que recaudó importantes sumas de dinero de los simpatizantes de la derecha, con el que comprarían armas y pagarían a matones de la CNT-FAI. Tras la ruptura del gobierno en 1933 se celebraron elecciones generales a final de año. Eran las segundas elecciones generales de la república y las primeras en las que las mujeres tenían derecho a voto. La derecha ganó las elecciones debido a que se unieron en una gran coalición, por lo que aún teniendo menos votos formaron el gobierno. La izquierda fragmentada aún con más votos se quedó fuera del gobierno. Este gobierno lo formaron el Partido Republicano Radical con el apoyo de la CEDA. Pretendían rectificar las reformas que habían realizado la izquierda en los años anteriores. Cuando la derecha entró en el gobierno España contaba con menos de 25 millones de habitantes, pero había un paro importante. En diciembre de 1933 habían 619.000 parados. El nuevo gobierno quitaría protección a los trabajadores en las zonas rurales y daría libertad a los lugartenientes. Además, sacaron de la cárcel a los implicados en el golpe de estado del 32. Entre ellos salió de la cárcel Sanjurjo, que se exilió a Portugal. Tan solo cinco meses después ya habían 703.000 parados. Según Largo Caballero, en noviembre de 1933 acudieron a Madrid trabajadores para pedir al PSOE que contraatacara al gobierno, con pruebas de que organizaban un golpe de estado y pretendían detener a los líderes socialistas. En octubre, los conspiradores monárquicos comenzaron a financiar la Falange para continuar desestabilizando España. En febrero de 1934, Falange se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista bajo el nombre Falange española de las Juntas, quedando al mando José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. En la década de los 30 era común la violencia política en España, pero ningún partido superó la violencia de la Falange. Falange comenzó con vandalismo en las calles. El PSOE se empezó a dividir entre los que pedían una revolución comunista y los moderados. En Cataluña, Esquerra Republicana dijo que como consideraban que el gobierno central era fascista, el 6 de octubre de 1934 Cataluña se declaraba un estado independiente. Al día siguiente, el presidente de la Generalitat fue detenido junto a todo su gabinete e ingresaron en prisión. En octubre también se sublevaron en Asturias miles de socialistas y anarquistas que sí requirieron la intervención del ejército, que lograrían contener la situación. Tras estos choques, la conspiración monárquica logró poner en altos cargos del ejército a algunos oficiales que no les agradaba la república. En 1935, la izquierda logró sacar de la cárcel a los detenidos durante las sublevaciones de Cataluña y Asturias. Manuel Azaña aunó a la izquierda en un frente popular para las siguientes elecciones. Este mismo año, colapsó el partido radical tras varios escándalos y se volvieron a convocar elecciones para febrero de 1936. Estas elecciones las ganó el Frente Popular, aunque por muy poco. Después de las elecciones comenzaron revueltas de campesinos que quemaban casas de ricos e iglesias, a la par que algunos militantes de la falange disparaban contra los campesinos y políticos de izquierda, que al enterarse quemaban las sedes de la falange, haciendo que la respuesta fuera aún peor entrando España en un círculo de violencia. Como respuesta, pusieron a Manuel Azaña como presidente de la república y a Casar Esquiroga como presidente del gobierno. Por otro lado, los votantes de la seda cada vez se radicalizaban más y se alistaban en la falange. En España se veía cada vez más violencia política y el gobierno decidió mandar a los generales menos afines cada uno a una punta del país, para mantenerlos tranquilos. Franco lo mandaron a Canarias, Godez a Baleares, Yague a Marruecos y Mola a Pamplona. Entre los conspiradores contra la república se encontraba en Londres Luis Bolín Bitwell. A Luis le encargaron alquilar un hidroavión que debía transportar a una persona desde las Islas Canarias hasta Ceuta. El avión elegido era un Dragon Rapid, a los mandos un británico veterano de la Primera Guerra Mundial. Se suponía que era un grupo de turistas ingleses que iban a visitar las islas, pero la misión real era transportar al general Franco al protectorado español de Marruecos. El día 11 de julio de 1936 despegó a las 7 de la mañana de Londres el avión señalado. Hicieron una parada en Burdeos y retomaron su camino al atardecer. En la península la confrontación política hacía tiempo que se había llevado a las calles y se solía haber enfrentamientos armados con palos y pistolas, sobre todo en Madrid. El Dragon Rapid aterrizó en Lisboa a la mañana del 12 de julio. Ese mismo día aterrizó al anochecer en Casablanca. Mientras la situación en Madrid estaba cada vez más tensa, un pistolero de la falange disparó por la espalda a José Castillo, un teniente de la antigua guardia de asalto. El disparo le impactó directamente en el corazón, muriendo en el acto. Los compañeros del difunto teniente decidieron vengarse esa misma noche, asesinando a algún derechista. Eligieron al líder monárquico Goicochea. Al mando de la operación se encontraba el capitán de la guardia civil Fernando Condes Romero, que vestía de paisano. Se dirigieron al domicilio de Antonio Goicochea, pero no se lo encontraron allí. Entonces buscaron a Gil Robles, pero tampoco lo encontraron. Un guardia recordó que por la zona vivía también Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo se encontraba en su casa junto a su mujer y sus cuatro hijos de entre 9 y 14 años. El capitán de la guardia civil despertó de madrugada a Calvo Sotelo y dijo venir a realizar un registro. Tras no encontrar nada en el registro, le detuvieron sin justificación y lo llevaron en la camioneta. Al poco, un guardia le pegó un tiro en la cabeza, y para asegurarse, le pegó otro. Los asesinos llevaron el cuerpo al cementerio y dijeron habérselo encontrado así en la calle. El 16 de julio, llegó el Dragon Rapid a las Islas Canarias. Esta misma noche, se inició el primer movimiento para el alzamiento militar. Un batallón de regulares tomaría Melilla a primera hora del 17 de julio. Tomaron rápidamente los edificios oficiales y encarcelaron a las autoridades civiles. La noche del 17 de julio, Franco estaba hospedado en el Hotel Madrid de Las Palmas. Sobre las 3 de la madrugada recibió un radiograma con la señal. Franco se había afeitado el bigote, ya que viajaba con el pasaporte de José Antonio Sangróniz. Se puso al mando de las tropas que rápidamente se hicieron con el control del archipiélago. Por la mañana, su familia salió en un barco con dirección a Francia, y a mediodía se dirigió al aeródromo. Salieron inmediatamente hacia Gadir, donde repostaron y continuaron hasta Casablanca. Allí pasaron la noche, y el día 19 despegó de nuevo con el Dragon Rapid antes del amanecer. Por la mañana llegaron al aeropuerto de Tetuán. Franco no se fiaba y ordenó al veterano piloto realizar una pasada volando bajo a ver quién había en el aeropuerto. Vio a un grupo de legionarios esperando y confirmó que estaba en manos de los rebeldes. Aterrizó en Tetuán y horas después se encontraba en Ceuta reuniéndose con los jefes del golpe de estado. Todos coincidían en que había que transportar las tropas a la península. El 18 de julio se habían alzado los militares en Sevilla. Queipo de Llanos se hizo con la ciudad tras horas de tiroteos. Se implantó la ley marcial y al día siguiente comenzaron a llegar legionarios en el primer puente aéreo de la historia. No eran muchos los que llegaban, pero sí suficientes para hacer frente a los milicianos de los barrios obreros al norte de la ciudad. El gobierno llevaba meses esperando el golpe y cuando comenzó no supieron reaccionar. Las guarniciones de Madrid comenzaban a sublevarse, las armas desaparecían, las autoridades gubernamentales trababan los trámites y desobedecían. El bando nacional rápidamente controló las guarniciones sublevadas y se hicieron con el control de Cádiz, Jerez, Granada, Huelva y Córdoba. La mayor parte de la armada permaneció fiel a la república. Santiago Casares Quiroga, avergonzado por no haber parado a los sublevados a tiempo, dimitió. Manuel Azaña encargó a Diego Martínez Barrio formar un nuevo gobierno centrista y que abarcara todos los partidos que respetaran la constitución. Diego llamó a varios generales sublevados para tratar de evitar la guerra, pero la respuesta de todos fue la misma, había llegado demasiado tarde y la sublevación ya estaba en marcha. Diego dimitió, Manuel Azaña nombró entonces a José Giral como nuevo jefe del gobierno. La república no se fiaba de la parte del ejército que se había mantenido leal y disolvieron las unidades en las que algún oficial se hubiera puesto del bando rebelde. Repartieron armas al pueblo para que formaran milicias, armaron a los obreros, delincuentes y marginados que carecían de formación militar. Solo en Madrid se repartieron 62.000 rifles. José Giral mandó una carta pidiendo ayuda a Francia, solicitó armas y aviones. En los primeros días de los 15.000 oficiales con los que contaba el ejército antes de la guerra, el 70% se sublevaron y 1.236 fueron fusilados por uno y otro bando, mientras que la mayoría de los 100 generales se mantuvieron leales a la república. Del ejército regular, que eran unos 210.000 antes de empezar la guerra, 120.000 quedaron en territorio sublevado y 90.000 en el republicano. En Madrid, unos sublevados se refugiaron en el cuartel de la montaña. Las milicias no tardaron en rodear el edificio y tirotearlo día y noche. Dentro del cuartel discutieron, unos querían rendirse y otros querían aguantar hasta ser rescatados. Algunas banderas blancas asomaron por las ventanas. Cuando algunos republicanos se dirigieron al edificio, fueron asesinados desde distintas ventanas. Los milicianos se enfurecieron y finalmente cuando el cuartel se rindió, los milicianos entraron furiosos y fusilaron a sangre fría a 250 motinados. La sublevación fracasó en Barcelona, donde la Guardia Civil y la Guardia de Asalto se mantuvieron fieles a la república y junto a las milicias de la CNT mantuvieron la ciudad. En Galicia no corrieron la misma suerte y los marineros que plantaban cara a los rebeldes acabaron colgados de las verjas en la base naval del Ferrol. Los requetes o boinas rojas que eran voluntarios monárquicos tomaron Pamplona. En San Sebastián los sublevados fueron rodeados dentro del Hotel María Cristina. En Aragón se sublevó Cabanellas. En Oviedo la guarnición de 2.500 efectivos se sublevó, pero rápidamente sufrieron el asedio de 10.000 milicianos. En Toledo mil soldados se rebelaron haciéndose con la ciudad, pero rápidamente las columnas de Madrid les hicieron retroceder y los sitiaron en el Alcázar de Toledo. En el resto de España falló el golpe militar. Las principales ciudades se mantuvieron fieles a la república. Los sublevados no esperaban tener que llegar a la guerra, pero no habían tomado las principales ciudades. Daba comienzo la guerra civil. Los rebeldes tenían una mala situación, pero les quedaba una esperanza. Contaban con el ejército de África, la élite del ejército español. 40.000 soldados veteranos de las guerras de Marruecos, pero la república controlaba el mar y no podían hacerlos cruzar a la península. Franco mandó a Luis Antonio Bolín a comprar 12 bombarderos y 3 cazas a Inglaterra, Italia o Alemania. El 20 de julio, José Sanjurjo, que estaba exiliado en Portugal, se dirigió a Burgos para encabezar el alzamiento militar. Su asistente arrastraba como podía la abultada maleta. El piloto advirtió el peligro de un accidente con tanto peso, pero Sanjurjo se negó a ir sin la maleta. No quería llegar a Burgos sin los trajes y con decoraciones militares. La avioneta cogió velocidad y se elevaba en la corta pista. Casi lo consiguieron, pero las ruedas dieron con la copa de un árbol. El avión descontrolado perdía altura y el piloto trató de realizar un aterrizaje forzoso. Se estrellaron contra una piedra y el avión estalló incendiándose. Sanjurjo murió en el acto. El piloto logró sobrevivir con importantes quemaduras. Con Sanjurjo muerto, los sublevados quedaron descabezados, pero el golpe siguió en marcha. Franco, Keipo de Llano y Mola mandaron distintas peticiones a Alemania pidiendo aviones. El ministro de Exteriores alemán se negó en banda. No podía apoyar a una rebelión contra un gobierno legítimo con el que más de 15.000 empresas alemanas hacían negocio. Creyó a los generales descoordinados mandando solicitudes por separado, y no creyó que la rebelión triunfara. Franco no se desanimó y continuó moviendo hilos. Aquel ministro de Exteriores no pararía a los pies al general más joven de Europa. Franco conoció en Marruecos a un empresario hispano-alemán, Johannes Bernhardt, que era delegado del Partido Nacional Socialista en el norte de África y tenía amistad con algunos falangistas y generales españoles, además de algunos altos mandos alemanes. Franco le encomendó entregarle una carta personal a Hitler solicitando ayuda. La madrugada del 24 de julio, un caza republicano se aproximó al avión que transportaba a Van Bernhardt y temieron que les obligaran a aterrizar. El caza republicano comprobó que la matrícula del avión era alemana y se alejó. Finalmente llegaron a Berlín con la carta, y Hitler decidió mandar 20 Junkers 52 y 6 Heinkel 51 al bando nacional. Puede que quisiera el Wolframio de Galicia o que se enterara de que Francia había mandado aviones a la república, pero por si acaso trató de que la ayuda pasase desapercibida. El ministerio de propaganda de Goebbels hizo que la prensa dejase de llamar a los españoles rebeldes y los sustituyeron por nacionalistas. El 28 de julio se informó a Franco de la ayuda del Führer. Luis Bolín consiguió que Mussolini enviara 12 aviones de transporte, aunque solo llegaron 9. Los otros 3 tuvieron pequeñas complicaciones. Uno cayó al mar, otro se estrelló en el río Mululla y el último en Zaida. Los italianos también mandaron por mar 12 cazas, 12 piezas de artillería, 5 tanquetas L335 y 40 ametralladoras. Francia cedió a la república 12 cazas y unos cuantos bombarderos, pero la república sin pilotos tuvo que contratar aviadores mercenarios a los que se sumaron algunos voluntarios. Al comienzo del golpe, los nacionalistas tenían poder en función de la jerarquía militar, estando en cabeza José Sanjurjo, que murió el 20 de julio en un accidente aéreo. Tras su muerte se creó la Junta de Defensa Nacional en Burgos, que asumió todos los poderes del estado. Aunque en la práctica Emilio Mola tenía el control del norte, Keipo de Llanos el de Andalucía y Franco el del ejército de África. Con el asesinato de Calvo Sotelo, el encarcelamiento de José Antonio y la rendición de Manuel Godet cuando intentaba tomar Barcelona, las personas más destacadas del bando nacionalista pasaron a ser Franco, Mola y Keipo de Llanos. El 21 de julio ya se podía trazar una línea entre la parte de España que se había sublevado y la que se mantenía fiel a la república. Se designó a Mola y a Franco como comandantes en jefe, o lo que es lo mismo, le dieron a Franco el mando del ejército del sur y a Mola el mando del ejército del norte. La falange comenzó a ganar influencia desde el primer día, dándole a la España nacionalista un aspecto más militar que fascista. Decían, los que no llevan uniforme deberían llevar faldas. Se prohibió a todos los partidos excepto la falange y la comunión tradicionalista. Se censuró la prensa, se prohibió las huelgas bajo pena de muerte y se prohibió el desplazamiento por carretera o ferrocarril para tratar de evitar que la gente cruzara al lado republicano y se alistaran en el ejército popular. Rápidamente se comenzó la persecución, se detuvo y se fusiló a masones, miembros del Frente Popular, miembros de sindicatos, incluso a los que hubieran votado al Frente Popular. Todas estas atrocidades tenían un sentido desde la vista de los sublevados. La república tenía el apoyo de los obreros, por lo que al entrar en las ciudades republicanas no solo masacraban a todos los izquierdistas que se encontrasen. También exhibían sus cadáveres en público para despejar las dudas a los que tramaran una rebelión en la retaguardia. La primera orden que tenían los soldados nacionales era extender el terror en las calles y fusilar a todos los que defendieran al Frente Popular. La rabia y el odio se apoderó de la gente, por lo que muchos fueron asesinados sin la autorización de ninguna autoridad. A los pocos días del alzamiento se dio la orden de que no dejaran los cadáveres a la vista y se comenzó a realizar las ejecuciones en fosas comunes lejos de las poblaciones o en el propio cementerio. También hubo quienes pedían el cese de las ejecuciones en la retaguardia, pero hubo sitios en los que era incontrolable. Jefes de policía y gobernadores civiles sanguinarios impidieron cualquier protesta yendo contra las órdenes expresas de sus superiores. Cuando un intermediario de la Cruz Roja le ofreció a Mola un intercambio de prisioneros con la república, este le replicó, ¿cómo quiere que cambiemos un caballero español por un perro rojo? Los primeros días de la guerra, al no haber consejo de guerra en el bando sublevado, no se conoce cuántas ejecuciones se realizaron exactamente, pero se han hecho algunas aproximaciones que estaréis viendo en pantalla. El bando nacional acabó con las huelgas generales convocadas por la UGT y la CNT fusilando a los dirigentes de las huelgas y a los líderes de los sindicatos. La falange quedó desorganizada desde los primeros días de la guerra cuando los republicanos detuvieron a la mayoría de sus dirigentes. Aún así los militantes de la falange formaron algunas columnas de voluntarios, pero eran tan indisciplinados que preferían darles labores en la retaguardia ayudando en los hospitales o en las detenciones y ejecuciones. Sin embargo, por efecto de la propaganda se ve a los voluntarios falangistas como una cruzada y se populariza el uso de la camiseta azul de la falange, que se llamaba vulgarmente como el salvavidas para los que habían votado a partidos del Frente Popular que temían el famoso paseillo. En ambos bandos se realizaba esta práctica, iban a buscar a la víctima con la excusa de dar un paseo y acababan fusilándole y tirándole a una cuneta. Al principio del golpe el Frente Popular estaba dividido entre los extremistas que pedían el reparto de armas al pueblo y los moderados que se oponían. Tras la dimisión de dos presidentes del gobierno se acabó repartiendo armas al pueblo para combatir el golpe militar, pero la realidad en las calles de la república fue que los obreros usaron las armas para realizar detenciones ilegales, robos camuflados como incautaciones, bandas armadas, saqueos, torturas y asesinatos. Finalmente, cuando el gobierno consiguió reaccionar, ya era tarde. Las potencias democráticas habían escuchado las terribles atrocidades que los republicanos realizaban en la retaguardia, como jurados populares en los que un analfabeto tenía poder para dar muerte a varias personas cada día. La república dejó un total de 38.000 asesinados en la retaguardia. La represión republicana comenzó con la ejecución de los sublevados que se rindieron en las plazas donde el alzamiento fracasó. Algunos se divertían por las noches disparando a las ventanas donde había alguna luz encendida. En mitad del vacío de poder, al principio de la guerra, se crearon las checas. Algunas eran simples bandas criminales que buscaban sospechosos y los asesinaban. Otras, con un mínimo de decencia, interrogaban y torturaban a los presos, sospechosos de colaborar con los golpistas. Cada vez que los sublevados bombardeaban una ciudad republicana, ellos fusilaban unas decenas de prisioneros en las cárceles. Por otro lado, se asesinó al 16% de la comunidad religiosa, un total de 7.000 religiosos, y se saquearon o incendiaron 20.000 propiedades de la iglesia. Con el frente ya establecido, la república controlaba las principales zonas industriales del país, pero tendrían problemas de abastecimiento porque los nacionales controlaban las principales zonas de cultivo y materias primas. Mientras los sublevados recibían préstamos a largo plazo de Estados Unidos, Alemania e Italia, la república tuvo que pagar el armamento al contado con el oro y las divisas que contaba el Banco de España. Tras la sublevación del protectorado de Marruecos y las Islas Canarias, la primera plaza que se reveló fue Sevilla, donde el general Keipo de Llanos se sublevó junto a un regimiento de artillería. Tras cinco horas de combate, el gobernador civil rindió la ciudad a las 8 de la tarde, lo que no evitó que los republicanos quemaran durante la noche seis iglesias, una capilla y dos conventos. En los barrios de Triana, La Macarena y San Bernardo se atrincheraron algunos milicianos en barricadas improvisadas. Desde Huelva, el gobierno destinó 120 guardias civiles y una columna de mineros. De camino a Sevilla, los guardias cambiaron de bando y aniquilaron a los mineros en La Pañoleta. El día 19 llegaron importantes refuerzos del ejército de África, que consiguieron el control total de la ciudad el día 22, quedando Sevilla como la base operacional para la batalla de Andalucía, siendo el centro logístico y de comunicaciones. Para asegurar la ciudad se habían mandado diversas guarniciones en todas direcciones, siendo importantísima la rápida caída de dos hermanas el día 19, conectando así con Jerez y Cádiz. El día 21, tras una fuerte preparación artillera, se tomó Carmona, asegurando la comunicación con Córdoba. Con el comandante Antonio Castejón al mando, una columna avanzó hacia el oeste por la carretera hacia Granada, llegando a tomar la roda de Andalucía. El comandante reorganizó las tropas rápidamente hacia el este por la carretera hacia Huelva, asaltando la palma del condado. En el avance hacia Huelva hubo una desbandada de todas las autoridades menos del gobernador civil de la ciudad. El día 28, la columna que tenía que enfrentar a los nacionales se sumó al golpe. Ante el vacío de poder, tomaron por la fuerza al ayuntamiento y el gobierno civil. Mientras tomaban la ciudad, se les unió varios oficiales y civiles. Al día siguiente, llegó en tren la cuarta bandera de la legión, acompañada por paramilitares de la falange. Se apresuraron a declarar el estado de guerra en la ciudad y a nombrar los nuevos cargos del gobierno civil. Con la toma de Huelva, no le quedaba ninguna fuerza considerable a la república entre la ciudad y la frontera con Portugal, por lo que los siguientes movimientos fueron llegar a la frontera antes que los republicanos y tomar rápidamente los pueblos mineros al norte, Tarsis y Riotinto. Con todos los africanistas que llegaban al aeródromo militar de Tablada, en Sevilla, se formó una potente columna de soldados veteranos que salieron el 2 de agosto hacia Extremadura. Conquistaron ciudades en la sierra norte de Sevilla, siendo las más relevantes Kazaya y Constantina. El 25 de julio, los nacionales controlaban Granada y algunas aldeas alrededor de la ciudad. En concreto, Viznar fue fundamental para la defensa de la ciudad. Desde estas posiciones interceptaron todos los asaltos republicanos, que eran lanzados desde las montañas del norte. Los republicanos no lograron avances desde estas montañas en toda la guerra. El 30 de julio se produjo el mayor asalto a Granada tras un breve bombardeo. Los republicanos se retiraron con numerosas bajas y dejaron atrás parte de su armamento. Una semana después llegó por aire una bandera de la legión para reforzar la ciudad. Córdoba se sublevó con una pequeña guarnición. Los republicanos trataron de reconquistar la ciudad, pero al no lograrlo, concentraron sus esfuerzos en las aldeas cercanas. A principios de agosto, el general Varela reunió un pequeño batallón con objetivo de conectar con Granada. Tomó Antequera, Loja y Arcadora, llegando a Granada a mediados de mes, lo que dejaba virtualmente aislada Málaga, que estaba conectada por una carretera a la que los barcos rebeldes podían hacer blanco fácilmente. Sin embargo, Varela recibió la orden de reforzar Córdoba. Se encargó a José Miaja acudir con una columna hacia el sur, desde Albacete hasta Córdoba reclutó bastantes milicianos, y cuando llegó a la ciudad los sublevados eran pocos y débiles. Decidió detenerse y asaltar las pequeñas aldeas alrededor de la ciudad, siendo que acabó lanzándose sobre Córdoba cuando llegaron los refuerzos de Varela. Bombarderos de Sevilla incordiaron la ofensiva, teniendo que ser detenida a las afueras de la ciudad, dándose por finalizada el 22 de agosto. Varias unidades se lanzaron contra los republicanos al contraataque, forzando a la columna de Miaja a retirarse más de 10 kilómetros. Al acabar la ofensiva, las tropas de Varela se dirigieron al sur, y el 16 de septiembre tomaron ronda, habiendo una huida masiva de civiles, hacia Málaga. En otoño se concentraron muchas fuerzas para la batalla de Madrid, por lo que Andalucía quedó como un frente secundario. Aún así, se realizó una ofensiva para liberar a mil sublevados cerca de Jaén, pero el ataque se acabó por embarrar, tomándose demasiadas bajas para no llegar ni de lejos al objetivo. Con los legionarios que llegaban diariamente a Sevilla, Franco creó tres columnas bajo el mando de Juan Yague, comandadas por Carlos Asensio Cabanillas, Antonio Castejón Espinosa y Eli Redondo de Tella. El plan inicial era que estas potentes columnas marcharan hacia Madrid para acabar con la guerra rápidamente. Sin embargo, Franco sabía que si la ofensiva fracasaba sus hombres quedarían aislados, por lo que apostó por tomar Extremadura para unir el territorio sublevado y más tarde lanzar la ofensiva final sobre Madrid. Los nacionales avanzaban rápidamente contra los milicianos, que sufrían gravemente el no tener formación militar ni apoyo artillero o aéreo. Un periodista estadounidense que presenció los combates escribió, avanzaba con los moros y los veía flanquear, desplazar y aniquilar a un número diez veces superior a sus tropas, batalla tras batalla. El heroísmo de nada sirve frente a un ejército profesional apoyado por la fuerza aérea. Las órdenes de estas tropas eran extender el terror sobre la población local para evitar que los republicanos formaran guerrillas en la retaguardia. El Comité General de Badajoz formó columnas de milicianos a las que se unieron hombres que huían del frente, mientras que las columnas nacionales estaban formadas cada una por dos batallones de regulares y dos batallones de la Legión, unos 3.000 hombres, apoyados por dos piezas de artillería y de forma ocasional por aviones de reconocimiento. Avanzaron sin oposición hasta los Santos de Maimona, donde hubo el primer intento serio por parar la columna. Seis aviones bombardearon las posiciones republicanas y tras siete horas de combate los milicianos se retiraron con 100 muertos, habiendo infligido algunas decenas de bajas a los nacionales. Siguieron hacia Mérida, siendo que únicamente encontraron resistencia en Almendralejo. Tras un bombardeo el grueso de los defensores se retiraron. En Almendralejo los sublevados entraron casa por casa reuniendo a los prisioneros en la Plaza de Toros. 50 milicianos se atrincheraron en la Torre de la Iglesia. Los republicanos bombardearon tres veces la ciudad y alentaron a la resistencia. Franco destinó una segunda columna y la primera bandera de la Legión para sofocar los levantamientos. Cuando la torre quedó medio derruida por la artillería, los milicianos se rindieron, habiendo causado 38 bajas a los asaltantes. Algunos prefirieron tirarse desde lo alto de la torre para no rendirse. El día 10 de agosto llegaron a Mérida, habiendo recorrido 200 kilómetros en una semana. El río Guadiana representaba una defensa natural, al otro lado una numerosa guarnición de milicianos, con apoyo de dos cañones y algunos aviones se fortificaron al lado del río. Los sublevados atacaron duramente al sur de la ciudad, apostando sus cañones en una cuesta. De los dos puentes que cruzaban el río, el Puente Romano y la vía de tren se decidió tomar el Puente Romano, que fue sobrepasado por la quinta bandera de la Legión con apoyo artillero. Aprovecharon el desconcierto en la retaguardia republicana para penetrar hasta la plaza y tomar la ciudad, aunque los republicanos se retiraron logrando escapar del embolsamiento. Los republicanos reforzaron la zona con tropas de Madrid y se lanzaron contra la ciudad cayendo derrotados por segunda vez. El frente sublevado quedó por fin unido, pero antes de atacar Madrid debían limpiar Badajoz. Badajoz había quedado rodeada junto a sus 8.000 defensores. El 14 de agosto, al norte de la ciudad, un primer asalto de la Legión fue repelido satisfactoriamente. Un segundo asalto con blindados penetró en la ciudad, iniciándose un mortífero combate cuerpo a cuerpo. La decimosexta compañía de la cuarta bandera de la Legión contó 76 bajas de sus 90 efectivos. La compañía perdió a todos los oficiales menos un capitán y un cabo. Al sur de la ciudad, la internada fue menos sangrienta y los sublevados barrieron los cuarteles republicanos. Varios republicanos cambiaron de bando. La ciudad cayó con 185 bajas para los rebeldes y miles para los que se mantuvieron fieles a la república. Como ganar no bastaba, fruto del ensañamiento pasaron a cuchillo de 2.000 a 4.000 personas, entre un 5 y un 10% de los habitantes de la ciudad, ganándose Juan Yague el apodo del carnicero de Badajoz. El ejército nacional demostró en la batalla de Badajoz ser capaz de barrer las defensas enemigas, aunque perdiendo demasiadas tropas experimentadas que serían echadas en falta para la batalla de Madrid. El 20 de agosto se retomó el avance hacia Madrid. Avanzaron sin oposición durante tres días llegando a Navalmoral de la Mata, donde la ofensiva se embarró. Al sur en Guadalupe los republicanos se retiraron en desbandada. La resistencia republicana en la cordillera al norte de Madrid provocó que se reforzara la ofensiva desde el sur. Informes alemanes reportaron a Franco el envío de material militar y asesores soviéticos a la república. En septiembre con el preocupante avance hacia la capital, la internacional comunista reclutó las brigadas internacionales que llegarían a Albacete el 14 de octubre, para tener su bautismo de fuego en la batalla de Madrid. En los primeros días de la sublevación, la república hizo varios pedidos de munición a la fábrica de armas de Toledo, pero el coronel José Moscardo, máxima autoridad militar de la ciudad, rechazó todas las peticiones. Hasta que el día 21 de julio tomó el control de toda la ciudad y proclamó el estado de guerra. Al día siguiente llegó desde Madrid una columna de 5.000 milicianos al mando del general Riquelme. Los hombres de Moscardo se atrincheraron en el alcázar junto a varios rehenes y bastantes reservas. Además, el alcázar estaba ubicado en la parte más alta de la ciudad, por lo que la fortificación dejó a los sublevados en una situación estratégicamente inmejorable. Los leales al gobierno cerraron el cerco sobre el alcázar y tomaron posiciones en los edificios cercanos, mientras los sublevados batían las calles para mantener las distancias. Las miradas se centraron en el castillo. Dentro habían unos 1.100 hombres entre guardia civiles, oficiales y voluntarios, acompañados de 600 civiles, ancianos, mujeres y niños. Los milicianos pidieron a Moscardo que se rindieran y amenazaron con matar a su hijo en una tensa llamada, en la que el coronel se acabó despidiendo de su hijo, fusilado días más tarde como represalia de un bombardeo. Aunque dentro escaseaba el agua y la munición, la comida no era un problema, ya que en una incursión a los graneros cercanos saquearon 2.000 sacos de trigo, que se sumaron a los 177 caballos que habían dentro. El número de atacantes variaba entre 1.000 y 5.000, de los cuales muchos eran turistas que se iban con su mujer o su novia a pasar la tarde pegando tiros. Largo caballero no podía ser menos, y aprovechó la situación para hacerse unas cuantas fotos para la propaganda disfrazado de miliciano, con su fusil y todo. Mientras los republicanos no hacían mucho por tomar la fortificación, la prensa extranjera exaltaba la defensa, comparándola con la del Álamo en la guerra civil estadounidense. La defensa del Alcázar se convirtió en un símbolo, el prestigio de la república estaba en juego. A mitad de agosto los milicianos avanzaron sus posiciones y colocaron alambre de espino, sacos de tierra y focos para evitar nuevas incursiones nocturnas. Las siguientes semanas se lanzaron 11 veces contra la parte norte del Alcázar, estrellándose en cada uno de los ataques. Los milicianos disparaban con sus rifles y artillería ligera contra los gruesos muros de la fortaleza, sin causar efecto alguno a los defensores. Los sublevados disparaban a placer a los que trataban de hacerse con una parte de la fortificación. El 22 de agosto, poco más de un mes después de comenzar el alzamiento, un avión del bando nacional dejó caer un gran paquete en el patio del Alcázar. En su interior encontraron suministros, códigos para contactar con los aviones de reconocimiento y dos mensajes del general Franco. En su mensaje, Franco animaba a los defensores a continuar la resistencia y prometía la pronta liberación del cerco. La república intentó en repetidas ocasiones que Moscardó depusiera las almas, o que al menos dejara salir a los civiles, pero no hubo forma. Así que decidieron recurrir a una táctica que se emplearía en repetidas ocasiones durante la guerra. Para el asalto final, unos mineros asturianos excavarían un túnel subterráneo hasta el Alcázar y colocarían una mina, con la idea de desconcentrar a los defensores y crear una brecha en la muralla para tomar el Alcázar al asalto en pocas horas. Los mineros comenzaron a excavar dos túneles con la cobertura de las casas vecinas. Desde el Alcázar escucharon a los barreneros abrirse paso entre las rocas. El 17 de septiembre se dio por acabadas las minas y se introdujo 2.500 kilos de TNT en cada una. La madrugada siguiente, a las seis y media estallaron las minas. Al disiparse la enorme nube de polvo negro, se apreció como la fachada oeste se había derrumbado arrastrando una torre. Los milicianos corrieron a trepar las ruinas, mientras la contraparte improvisó ametralladoras en las galerías superiores y aguantaron el primer asalto. Tras algunas horas de combate, los milicianos se retiraron consiguiendo infligir a los sublevados 62 bajas, habiendo sufrido ellos 50. El avance de Franco se encontraba a algunos kilómetros de Toledo y los milicianos se comenzaban a impacentar por no poder lograr el objetivo que estaban rascando con la yema de los dedos. Lanzaron asalto tras asalto como podían, desde el norte, desde el oeste, con granadas, con dinamita hasta con un tanque. Los sublevados tuvieron que retirarse al patio el día 23, hasta que lograron un contraataque por sorpresa que dejó el avance estancado. El día 21 la columna del teniente Yahweh había tomado Maqueda, donde el camino se bifurcaba entre Madrid y Toledo. Franco tomó la decisión de cesar el avance hacia Madrid y centrar los esfuerzos en Toledo, primero porque él había prometido que los iba a liberar, y segundo, él no consentía perder ningún territorio. Y más importante, era un golpe psicológico por la presión internacional que se había centrado en los sitiados del Alcázar. Esta decisión ha sido muy discutida con el paso de los años, pues de haber empujado hacia Madrid no hubieran dado tiempo a la llegada de las brigadas internacionales ni a preparar defensas. El mismo día 21, en la Junta de Defensa Nacional, los generales votaron a Franco como generalísimo en secreto. El general Yahweh quería continuar hacia Madrid y protestó. Franco lo depuso y Varela tomó el relevo. Los nacionales marcharon sobre Toledo dejando un río de sangre a su paso. Quedaba algún miliciano tratando de defender la ciudad, pero la mayoría habían muido hacia Madrid, ya que temían ser rodeados por los avances sobre Vargas y Villamiel. Tras dos meses, el 27 de septiembre se liberaba el cerco del Alcázar de Toledo, dándole a la República el tiempo vital para organizar la defensa de Madrid, pero otorgando a su vez el empujón final que necesitaba Franco para ser nombrado jefe del gobierno y más tarde caudillo de España. Los sublevados creyeron que si tomaban Madrid, la República se rendiría, por lo que centraron sus esfuerzos en la capital. Ante el alarmante avance, el gobierno fortificó Madrid con cuatro líneas de trincheras y casamatas de cemento, y por si la defensa sucumbiera al asalto, sacaron el oro del Banco Central y lo llevaron a Cartagena. En un discurso por radio, Mola dijo que cuatro columnas se dirigían hacia Madrid desde Toledo, Extremadura, La Sierra y Sigüenza, pero una quinta columna ya estaba dentro de la capital. El general se refería a que había sublevados operando tras las líneas republicanas, haciéndose popular desde entonces la expresión de la quinta columna para referirse a quienes sabotean el esfuerzo militar de un país. Los republicanos se obsesionaron con las palabras de Mola y hubo un significativo aumento en el número de detenciones, registros y fusilamientos. Las palabras de Emilio Mola resonarían hasta el final de la Segunda República. A principios de octubre de 1936, las fuerzas sublevadas se reorganizaron frente al río Tajo y prosiguieron la ofensiva. Mola había ideado una ofensiva desde el norte, oeste y sur, pero la resistencia republicana en la sierra paró completamente los dos primeros ejes de avance, quedando únicamente el sur. La ofensiva fue reanudada por tropas que llevaban dos meses avanzando desde Sevilla. Estos regulares marroquíes y legionarios tenían una moral muy alta, pero su desgaste no era pequeño. El ejército de África penetró en las líneas republicanas, encontrando cada vez mayor resistencia. En un contraataque, los republicanos descubrieron que algunos hombres habían sido disfrazados de africanos. Franco había dado la orden de vestirlos como regulares moros con objetivo de seguir atemorizando a los republicanos. Largo Caballero reaccionó creando un mando único y reorganizó el ejército. Aquel 10 de octubre nacía el Ejército Popular. A las milicias que no se sometieran les quitarían la paga, formándose con ellas seis brigadas mixtas que imitaban el modelo del V Regimiento, un cuerpo de élite que había sido formado por el Partido Comunista. El 18 de octubre cayó la ciudad de Illescas, con 300 bajas para el Bando Nacional. Demasiadas, pensó Varela. Los republicanos contraatacaron teniendo un encontronazo con la Legión y a Navalcarnero no le sirvió de nada su triple línea de trincheras y acabó cayendo igualmente. Ya el día 27, los sublevados volverían a romper las líneas desde Illescas, tomándose seña. Los aviones alemanes bombardearon Madrid y Getafe. El gobierno se apresuró a llevar 15 carros T-26B soviéticos a Madrid. Largo Caballero cometió una clara muestra de incompetencia al dar detalles en la radio de la próxima ofensiva. Detalles tales como, cito textualmente, mañana 29 de octubre, al amanecer, nuestra artillería, nuestros trenes blindados y nuestra aviación abrirán fuego contra el enemigo. Pensaréis que sería un engaño, que estaría intentando ganar tiempo, pero no. Tal como dijo el día 29, al amanecer, los flamantes tanques soviéticos pasaron por encima de un escuadrón de caballería mora en Seseña y, sin consolidar sus posiciones, atacaron esquivias, arrasando dos batallones de infantería, dos escuadrones de caballería y diez cañones. Al regresar a Illescas, los legionarios les plantaron una emboscada con un invento que ya habían usado en las guerras de Marruecos. Usaron botellas de gasolina con trapos ardiendo en el cuello de la botella. Al explotar los molotovs en los T-26, se rompían los rodillos en la parte superior de la cadena de los blindados, que eran de goma. En la emboscada se impactó a tres tanques, dos de ellos se los quedaron los nacionales y el restante fue remolcado por los republicanos. Franco solicitó carros alemanes para enfrentar a los T-26. Hitler accede a enviar algunos Panzerkampfwagen I, más conocido como Panzer I o en España como Negrillo por su camuflaje grisáceo, pero los tanques alemanes resultaron ser muy inferiores a los soviéticos en el campo de batalla, siendo que únicamente contaban con dos ametralladoras frente al tanque ruso que tenía dos ametralladoras y un cañón de 45 milímetros. A lo largo de la contienda, los nacionales se harían con 60 T-26B, con los que formaron dos compañías, eso sí, pintándoles sendas banderas para distinguirlos de los tanques enemigos. Durante los días siguientes los tanques republicanos atacaron, pero al no coordinarse con la infantería, no consiguieron maniobrar tras las líneas enemigas, cayendo otros seis tanques, cuatro destruidos y dos capturados. Los aviones soviéticos ganaron la superioridad aérea rápidamente, destruyendo varios aviones sublevados. Los cazas eran más rápidos y los pilotos soviéticos más expertos. Los nacionales se limitaban a bombardear de noche a la espera de recibir aviones alemanes más modernos. Los nacionales usan la táctica de la Primera Guerra Mundial, acumulación de tropas, lluvia de artillería y ataque frontal. Luego se hacía una maniobra envolvente con la que los milicianos se veían sobrepasados por los flancos y huían en desbandada fruto del desorden. Así avanzaron los ejércitos de Franco hasta las afueras de Madrid. A principios de noviembre caen Getafe, Carabanchel y Cuatro Vientos. El día 6, Largo Caballero mueve el gobierno a Valencia, ya que sus asesores militares auguran la pronta caída de Madrid. La defensa de la ciudad se encomienda a Miaja, que a su vez delega como jefe del Estado Mayor al Teniente Coronel Vicente Rojo, que es mejor estratega que él y convoca a otros comandantes milicianos para la defensa de Madrid. Miaja les anuncia que el gobierno ha abandonado Madrid, pero ellos no se van. Vicente Rojo organizó la defensa con trincheras, nidos de ametralladora y emplazamientos de artillería. Mientras el gobierno se traslada a Valencia, el plan para la ofensiva recibe las últimas modificaciones. Las tropas debían avanzar sobre la Casa de Campo, cruzar el río Manzanares, cada columna por un puente, y penetrar en la ciudad universitaria, que les daría acceso a los puntos más importantes de Madrid. El día 8 de noviembre se da orden de asaltar Madrid. Los republicanos en primera línea ofrecieron una resistencia considerable, haciendo perder bastante tiempo a los africanistas. El día 9 se empezaron a establecer en la ciudad universitaria las primeras unidades de las brigadas internacionales. La suerte quiso que una tanqueta italiana en el puente de Toledo se quedara inmovilizada. Al parecer los republicanos encontraron en el cuerpo de un capitán el plan operacional de los nacionales firmados por el general Varela. El papel acabó llegando a la Junta de Defensa de Madrid, que lo analizó cuidadosamente. El escrito decía así, atacar al enemigo entre el puente de Segovia y el de Andalucía para fijar sus fuerzas, desplazando el ataque principal hacia el noroeste para ocupar la ciudad universitaria y la plaza de España, que constituirán la base de partida para avances sucesivos en el interior de Madrid. Los generales confían en que esta vez los milicianos no huyan al sentirse sobrepasados. Detrás de ellos solo queda Madrid. Ya no luchan por la república, ahora luchan por la supervivencia de sus casas y familias. Los nacionales tampoco las tienen todas consigo. Además de haber quedado expuesto el plan de tener un terreno desfavorable para emplear su maniobra de envolvimiento y de encontrar a un enemigo fortificado tras el río, el jefe de operaciones advierte a Franco. Contaban con 18.000 hombres frente a 20.000. Una norma básica para atacar es tener superioridad numérica. Pero Franco confía en la baraca, una especie de bendición que le persigue desde su paso por las guerras de Marruecos y con la que espera ganar la guerra. En las calles comienza a correrse la famosa frase. No pasarán. Las líneas republicanas tampoco lo tienen fácil. Los generales dividen la defensa en sectores más manejables, establecen redes de comunicaciones y buscan los polvorines de munición ya que únicamente cuentan con seis cartuchos por barba. Antes de amanecer la artillería repasa las posiciones republicanas y la columna de Yahweh toma el cerro Garavitas, sitio perfecto para colocar artillería. Días después volvieron a romper las trincheras y llegaron al puente de los franceses, sin lograr atravesarlo. En la ciudad universitaria los nacionales se adelantan y concentran su fuego en un frente estrecho. Los milicianos huyen en desbandada dejando a la 11ª Brigada Internacional sola defendiendo la casa de Velázquez hasta el último hombre. Los moros atravesaron el río con el agua hasta las rodillas y tomaron las trincheras republicanas llegando desde el Paseo de los Rosales hasta Moncloa y Plaza España. Pero los anarquistas les acabaron por hacer retroceder. En el hospital clínico se luchaban habitaciones, quirófanos y escaleras. El ejército de Franco no podía avanzar más y los republicanos tampoco podían recuperar lo perdido. El 23 de noviembre Franco se reúne con sus generales en Leganés, aceptan que es imposible tomar Madrid y que la guerra civil se ha convertido en una guerra de desgaste, comenzando un largo asedio que duraría hasta el final de la guerra. El pueblo se adora y al veros volar, confía en el triunfo de la causa popular, que vuestro heroísmo ha de conquistar a las rojas alas del viejo corazón. Amén. 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 Amén.